¿Qué le falta eso? En serio el calor también Es que aquí está peor porque está caliente La de la esquina, sí Unos dos le estamos vigiando el horno Parece pinta la que está vigiando el horno También esta galienda tiene ¿Vean la otra? ¿De aquí? No, de ahí no está ¿Vean? Es que aquí hay muchas ¿A dónde? Es que no fue ayer que llovió Pero ayer salieron Pero fue ayer que llovió y ayer salieron Claro, está en serio el calor ¿Vean? Vaya, José Esa que trae Eso es lo que pasa, mire El suelo todavía no está bueno, mire Está cruda Entonces aquí lo que nosotros hicimos allá De Don Will Hacer esto y volverlas a meter Volvimos a meter Pero ya menos tiempo Sí, ya menos tiempo Sí, ya menos tiempo Leña prendida Rieguen en todo Con usted la leña prendida Rieguen en todo Esas bromas así sí me gustan De bromear con gallinas No, pero usted ya no va a estar puesto al lado 80 gallinas nos prometió cuando la dieta Antes del 9 de mayo Antes del 9 de mayo Dije el que quiere que sea Porque de ahí no va a estar Ya no va a estar en El Salvador Ya no, ya no va a estar Dejándolo a dormir Llega uno Bien trabajoso Cuando en vez quiere chatear uno dormido Que queda con el teléfono en el pecho Igual que aquí o aquí no vean Bien raro preguntarle la norma Le sentió al agua Preguntémosle a la norma A las 1 y media de la mañana En videollamada Ay, niña Allí agarre la hotel Me dijo Las latas A las 1 y media de la mañana En videollamada En videollamada A las 1 y media En videollamada Y nosotros bien bravo Viendo la película Por otro 3 a las 10 horas Y no ahí dormimos con usted Ay, diablo Por allá está la norma Ahí está Como a las 3 y media Como a las 3 y media Ya la va a agarrar Me voy a quitar el teléfono ¿Está caliente? Pártese, pártese hijo Cuidado mi amor Venga Marilla Marilla Llevalas en orden ¿Ves? Voy 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 para donde Voy Que le vaya bien Va, que le vaya bien No, 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 no No, no No, no Al estar bien caliente El suelo no pasaría eso No Quedaría y así como de arriba Quedaría y abajo Quedaría y abajo Pero mire, para ser la primera vez Déjame decirle que ha sido un éxito Para ser la primera vez Para hacer el horno De ustedes De hacer la quesadilla De hacer la quesadilla No, nada De la quesadilla No voy a dejar de hablar Quedaría Quedaría una buena quesadilla ¿Qué? Lo comen en ese Lombrado cabezas negras Todita está Bien Estas tan cruditas así Las van a dejar No, este La ha visto No Gabino Gabino Usted no cocina pan Pero ha visto que su mamá prepara Pero Pero Sí, sí, ya entendí Por eso Por eso Pero las van a volver a meter Sí Miren qué lindo Porque esta quedó delgadito Uy qué rico Y en esa parte No, rico Que era delgadito No, bien Ay qué rico No es tanto A veces En el horno Tal vez En el lugar que quedó la lata Estaba más caliente Ahí se mantuvo más el fuego Tal vez esa es la del centro Como en el centro Qué rápido O sea que ahí van de vuelta para el horno Vamos de vuelta para la segunda ronda Para la segunda ronda Mira ahí Acá No hombre ahí tienen Tienen ceniza abajo Sí Pero no las paco abajo Pero le va a caer Pero cae encima Yo sé que está Mira Una por una O una O dos Miren Ahí le ha caído Ahí tiene Ahí tiene Ahí tiene Tiene ¿Para botar la pala hijo? Cuatro Tienes Tiene Esa hermano anda viendo 4 Tiene Ya está buena Anda viendo Sí Cuatro pero a mi me gustan mas los salpores a mi me lo dieron, yo estaba oculto no pero ha quedado bien blanquita si danita si no la ven alla es porque esta preparando el café y Benjamín jugando Free Fighter jugando Free Fighter esta Benjamín allá al fondo hay sitio ya estuvo el café? ya, endulzado voy segui jugando Benjamín Benjamín jugando Free Fighter esta allá un niño corto y chocna y le chocna vayas nadie esta lámina la podemos quitar oye le hilando al horno todos están viendo el horno despues de que va a caer el ojo chocnó y van a quitar la lámina ahora entiendo porque tiene bastantes incatrices chongas no vayas a golpear mami dice Glenda que a pesar de que es primera vez dice que el horno esta funcionando esta bonito lo que dice la Glenda que hay que estar bromeando con el horno de ponerle fuego así pero que así en broma se mete una, dos, tres gallinas cada vez que medio le pongan fuego y los llaman a nosotros y los llaman a nosotros y los llaman a nosotros que les dejamos ayudar a meterlas al horno para ponerlos para la calle ya cuando ya me la dejen allí se van si ya va y esta bien vaya feliz y la que ya sabéis ahí les vamos a dejar los cuercitos para que no te las salen ya la volvieron a meter Glenda el horno le vamos a dejar de vuelta en esa casa va a quedar bastante gala que le quedo póngamela aquí y la voy a dejar allá en la mesa por que no le dice que es la regal que eso es frío es por lo que esta la Morena ella si ya habia hecho pan pero pero quesadillas no verdad o si que clase de pan así? salpores no pero es pan de maíz parece con un salpor de agua que le dieron al mexicano por aquí quedó algo así duro los hijos de lules vamos a comenzar a hacer los gelotes vamos a comenzar a hacer los gelotes ya les pongo el palo ah si aquí los tienen ya pues si que mami anda un poco mal de la garganta y de un golpe que tuvo hace tiempo de un accidente que tuvo con don ramón que fue un accidente que don ramón chocó con ella en la moto bueno las cosas esas pasan en un abrir y cerrar de ojo aquí ponemos aquí parece dice una imagen no le digas a la gente donde te duele porque solo ahí te lastima no se han fijado ustedes que cuando tienen una herida solo ahí ya se enojó ya se enojó es un trinche es un trinche ya no hijo ya lo rompí ya es un trinche chus es un trinche chus es un trinche chus es un trinche salvadoreño es un trinche salvadoreño es un cubierto un grinch un grinch es un trinche chus es un trinche chus es un trinche chus es un trinche chus es un trinche chus